Música Preparándose Partieron Los de la cuarta carrera Dicen que este sueño Olvidarán sus palabras Pronto estarán celebrando Música Desde Santiago a la cuarta A duras penas llevaste El corralón todo se Con mucha fe y esperanza De su lesión que atraba Con un momento de ganarla Vamos sacando las cuentas De las carreras ganadas por ella No hay que mencionar el nombre de rivales Que por su esfuerzo respeto merecen Vamos y genera las ganas Invicta hermosa Son tres de las ganadas Convertido en la reina de las reinas Y en cada cancha que pincen Hechicera es la primera Corredo De alto calibre Música Música